Bien, pues aquí con nuestro Sirá, aquí con mi table, y aquí con nuestros invitados, nuestros compañeros. Aquí hay uno, por ejemplo, que me dice, un WhatsApp, que me dice un mensaje para Rocky, de parte de tus compañeros, de equipo, recuerdos para ti, y algo que yo desconocía, y para tus gemelos. ¿De qué gemelos estamos hablando? Nada, un poco... Te ha puesto hasta Rocky y todo. A ver, cuéntame la anécdota, Rocky. Nada, una broma que tenemos en el vestuario y tal. Pero aquí son los gemelos, hasta que no me lo digas. Los gemelos de las piedras, por los calambres. Sí, parezco un poco de... ¿Piripón? Me lo imagino. De los calambres. Están en la broma. Me han avisado antes de venir ya, que venía preparado ya. Aquí hay otro que nos dice, hola, un saludo a todos los presentes. Quería hacer unas preguntas. ¿Qué os parece el Vinaroz de Chimo Badenes? Bueno, lo de esta es para ti. ¿Qué os parece el Vinaroz de Chimo Badenes? De hecho, de momento, no haciendo lo que se esperaba de ellos. De hecho, parece que no deben estar contentos con la plantilla, porque parece que se quieran reforzar. Con una plantilla tan amplia, con grandes jugadores. Y no sé lo que debe pensar en este momento. Y luego, continúa este mismo, parece que es Emilio, y dice, y comentar a Don, Don, esto es muy importante, Don Vicente Guillamón, que es una pieza importante en el San Pedro. Y que, gracias a él, todo funciona mejor. Y que, aunque el año pasado hubo algún presidente que quiso hacerle daño, eres el amo. A mi amigo Guardiola decía, eres el amo. Pues, por lo mismo. No, le dice, eres el crack. Un saludo de un loco. ¿Qué presidente quiso hacerte daño el año pasado, Guillamón, Vicente? Tú lo sabes mejor que nadie. Un amigo tuyo. Pero bueno, todo pasó allá. Un amigo... Ah, claro, ¿a qué? Hombre, el afer de David Linde. Caramba, no, pues yo hablo con toda la... Mira, vamos a ver. Si lo más bonito que hay es hablar con toda la naturaleza. Yo no recordaba esto, no lo recordaba así, ¿verdad? Que te puso una denuncia por el tema, no recuerdo ahora exactamente lo que yo, el tema... Ah, sí, porque potricaste de los árbitros, dijiste, o insinuaste que el árbitro lo habías comprado. No sé, algo así fue, ¿no? No, no dije nada que el árbitro lo había comprado. Ahí están las imágenes, el que quiera ver el partido y que lo vea. Ya está. Aquí hay otro que nos dice, llega a meter el gol Rocky Bauer. Una jugada que hizo allá Rocky, de lujo. Y se cae el pesudo. Buen jugador, mejor persona. Bueno, y todos estos, estos. Otro va. Acordaros un poco de la Puebla Tornesa. Yo siempre, siempre estaba en la Puebla Tornesa con nosotros. Yo siempre me acuerdo de la Puebla Tornesa. De hecho, fíjate, cuando damos los resultados de Primera Regional, la Puebla Tornesa es uno de los equipos que sale. Que tiene un gran bloque y está dando que hablar en Primera Regional. La gran sensación. Es cierto, no, más lo que he dicho. Damos el bloque de resultados de Primera Regional y ahí sale. La Puebla Tornesa como sale. Torre Blanca como sale. De Loro Pesa, como sale el Benicense, como sale San Mateo, como sale la Alfondiguilla. Como salen tantos y tantos pueblos de toda la provincia de Castellón. Que podéis seguir mandando whatsapps. Hay más, pero lo iremos dando con calma. Bien, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en materia, si os parece bien. Vamos a ver imágenes, Rocky, Vicente, Alberto. Imágenes de ese partido que se disputó ayer en el Pesudo. Donde la Almazora dio buena cuenta de un San Pedro, que ya lo hemos comentado antes, desdibujado. Un San Pedro que al minuto 10-15 podía ir ya tranquilamente, Manolo, perdiendo el partido fácil. ¿Qué análisis haces del partido tú, Manolo? Bueno, vamos a hacerlo cortito. Así podemos hablar Rocky y Vicente también. Es un partido en el cual el Almazora fue muy superior. Tal como tú has dicho, los primeros 15 o 20 minutos el Almazora crea 4 o 5 ocasiones de gol claras. Solo consigue materializar una. Y luego parece que baja un poquito la guardia. Deja que lleve el partido el San Pedro. Esta es la primera que tiene. A partir de ahí llega, luego un gol de Navarón en la única ocasión que llega a portería contraria el San Pedro. Y luego ya vuelve otra vez a buscar el partido el Almazora. Se adelanta con el 2-1, 3-1. Y luego la segunda parte también fue totalmente del Almazora. Sin ocasiones claras hasta el final. Este es el gol. Este es el gol. Fíjate que fallo. Me parece que es Héctor Carabaña. Héctor Carabaña. Luego hay que ver si el gol es fuera de juego o no. Es muy complicado. Es muy complicado ver si el gol es fuera de juego o no. ¿A ti qué sensación te da, Rocky? A mí me pillas desde el banquillo. Y lo primero que hago es mirar a Linier porque no sé. Desde esa perspectiva no sé si puede ser o no puede ser. Pero la verdad que nadie lo protesta. Nadie lo protesta y no... Yo en el campo creo que sí. ¿Que es fuera de juego? Yo sí. Porque veo a Alex Gasco y me da la inversión. Y además yo lo dije a unos aficionados que había de la Almazora. Porque es que Linier no lo puede ver. Pero me comenta un matiz muy importante. Que Francis Canales de esto sabe un poquito. Estaba al palo. Me comenta nuestro realizador y director de toda la zona de realización. Que el balón viene de un defensor. De ellos. Con lo tanto rompe el juego. No, pero no, no, no. No, no, no. No, no. Pues Francis va a ser que no. El pase, el pase. El pase lo da Ramón de Bon. El pase. No, no, perdona, perdona, perdona. Sí, sí, sí. La primera jugada la corta, o sea, se la quita el de San Pedro, la tira para atrás, la coge el jugador de la Almazora y juega otra vez el balón hacia otro jugador de la Almazora. Bien, el empate a uno. Fíjate, la primera llegada del San Pedro. Pero el gol lo mete Navalón. Pues yo voy a pedir disculpas porque son estos pequeños lapsus que de vez en cuando tienes a la hora de... Yo le doy el gol a Jorge. Mil perdones a Navalón. Navalón, el gol es tuyo. Lo volvemos a reiterar. El empate a uno. En la primera llegada, Rocky, ¿qué os hace? Sí, pero es que es un rebote. Lleva y despejan y le cae el rebote y encima le vuelve a caer en la segunda jugada. Y la habilita perfectamente para hacer el gol que hace. Un buen gol. Un poco de fortuna, pero ahí está. Grandísimo gol desde fuera que pilla esa pie. Luego ahí a partir de ahí, luego el Almazora, el Almazora ya se hizo dueño de otra vez del partido. De todas maneras, te digo, el San Pedro un poco muy desconocido, muy desconocido, ¿no? Ahí es el segundo gol. Que también la defensa del San Pedro no estuvo muy bien afectada. ¿Se quedó la estática después del primer disparo? Sí, se quedó mirando el balón y ahí está el delantero para... Vicente, ¿qué te parece tu equipo? Ya lo has dicho antes, pero bueno, fíjate, este otro gol... Ahí, por ejemplo, para mí me falta una falta de concentración. El defensa está siguiendo la jugada, va al palo y nadie continúa la jugada. Pero bueno, son cosas de partidos. Falta de intensidad. Sí, falta de intensidad y... Sí, porque si te fijas, bueno, ahora ya no está en la jugada, pero está libre. Vicente en la prolongación como después en el... Tiene cuatro jugadores detrás mirándole. Ahí está la gran hinchada del San Pedro. Fijaros qué afición la del San Pedro ahí, eh. Los Emilio en compañía. Golazo de Cifuentes este, eh. Otra también con lo mismo, falta de marcaje. Sí, pero bueno, falta de marcaje. Pero es un golazo, es un golazo. Pero más tiempo los marca, ¿eh? Es un golazo, sabemos, Sergi Escobar y Rocky lo puede corroborar que Sergi trabaja mucho, mucho, mucho la estrategia. ¿Vale? Y aquí no lo vamos a discutir. Pero bueno, un poquito más de oposición sí que hubiera podido tener Cifu en el remate, porque está prácticamente solo. Además hay una foto que sale Cifuentes, sale rematando él solo, no hay nadie a marcar. Esto sí que es una falta de Saúl ahí, que no está... Ahora vamos a ver la jugada que comentábamos, la de Pique, la de Rocking Bauer. Antes de ver la de Rocking Bauer, una de las pocas llegadas que tuvo el San Pedro, Manuel, la segunda parte, nada tampoco, eh. La segunda parte fue dominio del Almazora, igual que todo el partido. Creo que fue una ocasión o dos, como mucho. Este es un penalti... No son manos. ¿No son manos? Yo estoy delante. ¿Salvador? El cuerpo lo tapa. Solo lo son. No son. Yo estaba adelante con la hinchada del San Pedro, que me cambié. Sí, claro, tú te fuiste con la hinchada del San Pedro. Con la hinchada del San Pedro y estaba delante. Y yo además, una curiosidad, empecé a reclamar penalti, 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 ¿no? Ahí está la de Pique Bauer, ahí está, hola, hola, maestro. Hola, maestro. Tiene la mano pegada. Te faltó eso, de manera... El montón ya te iba a faltar eso, eh. El tipo corriendo lo tiene. Tenía la mano pegada al cuerpo, eh. Por eso que no era penalti para mí. La verdad es que las ocasiones fueron innumerables. Yo creo que el San Pedro fue un partido que debe sacar lectura, Manolo. Y fíjate, de aquí, de esta falta, aquí llega el cuarto. Pero ahí sí que te doy la razón yo, que no es fuera del juego. Pero fíjate, uno, dos, tres... Y ahora veréis otro jugador de la Amazona. Cuatro jugadores. ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están? Minuto 88. Ah, pero bien. Ya, está claro. Perfecto. ¿Dónde están los azules? Espera, espera, mirad el apunto. ¿Y el árbitro? ¿Y el árbitro? Señor. Cuatro. ¿Y el árbitro? ¿Y el árbitro? Se llama la atención. Y mira el árbitro dónde está. Mira el árbitro dónde está, míralo. De dónde sale, eh. No es fuera del juego, lo veréis a cámara lenta. Pero fíjate. Es el repliegue, eh. Si buscas el fuera del juego, la salida del central tiene que ser un poquito más rápida. Pero es que, fíjate, cuatro jugadores, cuatro lápidos, cinco... Y yo pienso que ahora llega una full. La gran diferencia del San Pedro del año pasado a este es la intensidad con la que juegan los partidos. Pero ya no es tanto desmerecer a San Pedro, sino nosotros también... No hay fuera del juego, eh. No, no hay nada. Nosotros también estuvimos muy bien e hicimos un partido bastante completo. El gozo estuvo muy bien colocado en el campo en todo momento. E iban a todas y... A mí me gustó mucho. Bien. Voy a leer cinco o seis whatsapps rápidos. Uno nos dice... Saludos a Roquete. Que deje de estudiar tanto y dé bola a sus amigos. Romeo, caja, Cisco Nálar. Cisco Nálar. Este es de Cisco Nálar. Más. ¿Qué tiene Manolo contra el Alqueríes? Que lleva tres años, que no lo ve y siempre estamos promocionando. Bueno, los dos años he dicho que sí. Este, dije que no y seguiré manteniendo hasta el final. Aunque quiera lo contrario, ¿qué será? Que no. Así es. Bien. Otro más. Nos dice... Buenas noches. Soy seguidor de la Luisec. Celebro. Sin ánimo de ofender, me gustaría que comentaran la jugada del sábado frente al Nules. Quedándose el delantero frente al portero. Entrada por detrás, evitando gol, contacto y ayudita al Nules. Con tarjeta amarilla que hubiera pasado si fuera al contrario. No voy a poder... No creo que podamos hablar porque... ¿Tú estuviste, Salvador? No, no, no. Pues no, no tenemos información de esta jugada. No estuvimos ahí. Gracias por tu WhatsApp. Pero, claro, no podemos hablar de algo que no hemos visto. Más. Eh... Boranit. Parleu del Nules. ¿No? Partidas de David y Adrián. Pues bien. Del Nules estamos hablando. Este ya está... Este está tirado ya, pero bueno, lo vamos a leer. Eh... Un saludo a todos. Los presentes. Quería hacer unas preguntas. Bueno, vale. Este es el mismo que nos ha escrito. Y nos pregunta ahora. ¿Qué ocurrió con Juan Carlos en la entrada? Rocky. ¿Qué te parece el cambio de Sergi por Juan Carlos? ¿Qué ocurrió con Juan Carlos en la entrada? Pues que tengo entendido que pago la entrada. Es lo que tengo entendido. Algo normal. Algo... O no es normal esto. Que un entrenador pague la entrada. Oye, el Arqueríes está diciendo... El Arqueríes hace pagar a los entrenadores. El Benicarlo hace pagar a los entrenadores. Si el Almazor ahora ha decidido... Vosotros no. Vosotros todos los entrenadores de regional preferente tienen la entrada libre al campo. Pero solo los de regional preferente. Vale. Puedan ver a un equipo que en la próxima jornada se va a enfrentar. Al fin y al cabo es trabajo. Es trabajo. Ellos van a trabajar. No van a ir a pasar la mañana o a pasar la tarde. Yo... Todos los entrenadores preferentes del grupo primero tienen la entrada gratuita. ¿A ti qué te parece? A mí... Yo creo que murrían a los entrenadores. Creo, ¿eh? Creo que no pagan. Sí, que el año pasado Palomo te lo toco pagar. Pero de la misma categoría. Ah, de la misma categoría. Por ejemplo, el año pasado en tercera. Perfecto. Ese matice es importante. Creo, ¿eh? Pero tampoco te lo puedo asegurar. Rocky, ¿qué te parece el cambio de Sergio por Juan Carlos? Pues a ver, el cambio pues... Son entrenadores diferentes. Maneras diferentes de ver el fútbol. Estilos diferentes. Juan Carlos nos quería hacer jugar un poquito más... Juego canalizado combinado. Y con Sergi es un poquito más práctico. Tengo mucho que trabajar de nivel defensivamente. Y ofensivamente pues... Variante. O un poquito juego directo. O alternar un poco... Un poco el nivel ofensivo. Son dos entrenadores diferentes. Para mí... Son los dos válidos. Pero cada uno con su manera de ver el fútbol. ¿Hemos comentado lo de Carlos Adrián? Adrián Carlos, ¿no? Hay un chaval. Un chaval del grau. Que ha sido... Esto es un inciso. Vamos a hacer un kit-kat del fútbol. Que tampoco pasa nada. Oye, por emplear 50 segundos. Con la pesca submarina en este caso. Hay un chaval del grau. Adrián Carlos. Que ha sido campeón de España. De submarinismo. En la especial... En sub-23. Del club. La escorpa del grau de Castellón. Y esto hay que decirlo. Porque no todos los años uno es campeón de España. Aunque sea de la petanca. En este caso es de pesca submarina. Deporte con mucho riesgo. Porque imagino que esto será pulmón. Y deporte que hay que reconocerlo como tal. Mira, ahora que estamos hablando de buzo. Luego te haré una pregunta. Mira, esto me ha venido así ahora. Me ha venido ahora sobre todo. Vamos a ver. Ahora las declaraciones. Tanto de Palomo. Como de Sergi Escobar. No sé el orden. Pero las vemos. Acabar me faz la valoración. Pero yo no ha conocido este San Pedro Huye. Bueno, pues la valoración te la voy a hacer yo. Si no me va a querer preguntar. El resultado lo dice todo. Yo creo que el Almazora ha sido muy superior a nosotros. Nos ha posado por encima. Y nada que objetar. Incluso yo creo que el resultado puede ser más apuntado a favor de la Almazora. ¿A qué crees que se ha debido esto? Pues no lo sé. Lo tendré que analizar. Yo creo que detrás a balón parado hemos sufrido mucho. Yo creo que en córner y faltar laterales han tenido dos o tres ocasiones claras. Se ensaya los viernes y después los domingos no sale. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues volver a seguir entrenando. A seguir insistiendo. Puliendo los defectos a ver si para el domingo que viene cometemos los mismos de hoy. Pero mejor no se cometen los de hoy y vienen otros. Y tú sabes, bueno, nos estáis siguiendo ya. Llevamos nueve jornadas. Y cada jornada tengo que hacer una defensa diferente. Y no acierto. No acierto en la tecla del sistema defensivo. Mi pregunta es, ¿por qué no se refuerza esta zona en la cual parece ser que tenéis carencias? A ver, vosotros sabéis que Palomo es visceral y no se muerda. Venga, hay un jugador muy importante que estaba haciendo unos partidos muy buenos de atrás, que es David Pérez, se ha ido a despedir al soltero. Ahí no puedo hacer nada más. O sea, se ve que es antes irse a despedir al soltero que venir a jugar aquí contra la Almazora. Con eso te lo digo todo. Y no me escondo para decirlo. Me da igual David Pérez que perico las pelotas. O sea, que hemos tenido que, no tengo que criticar a Tel, pero Tel, pues el hombre no está físicamente bien. Y después ha salido, al expulsarme a Tel, pues ha salido Felip, que el chico lleva 10 meses sin jugar a fútbol. Y eso son carencias que habrá que pulir. Pero tú sabes que al principio jugó Casanova de central, tampoco funcionaba. Y ya digo que no sé, no sé... ¿Vais a reforzar ahí? ¿Has pedido a algún jugador al club? ¿Reforzar qué quiere decir? Fichar, fichar. No, no. Prohibido fichar. No hay más. Tenemos que luchar con lo que hay. Y si no, pues tiraremos del B a ver si hay algún central o un centrocampista. Porque, a ver, a veces achacamos la culpa al sistema defensivo, pero a lo mejor el error viene del mediocampo. Porque hay que reconocer, y lo saben, que lo he dicho a la vez de descanso, que el centrocampo del San Pedro al primer tiempo no ha existido. No ha existido. Y ahí entre Héctor, Ramón de Bon y hoy Víctor Mateo, que ha jugado de mediocentro, pues han hecho mucho daño. Yo creo que el problema de los errores, de las ocasiones del Amazonas, ha venido por esa zona. Jorge, ¿este resultado de hoy es indicativo de algo para ti? No te comprendo. ¿Este resultado de hoy, este 4 a 1, un resultado voltado con un equipo con un mismo objetivo, te hace ver más carencias de las que tú crees, o crees que con lo que tienes estás bien, o cómo lo ves? A ver, yo con lo que tengo que luchar. Te he vuelto a repetir, hace un minuto te he contestado que con la plantilla que tengo, tengo que seguir. O sea, que reforzar el equipo no se va a reforzar. Vamos a intentar, si encuentro ya la tecla, para que no me metas a otro lado, porque ha sido en Benicarlo, ha sido en Tabernes Blanquer, ha sido hoy. O sea, que llevamos, me parece, 16 goles en contra, y eso para un equipo que quiere estar arriba no puede ser. Es muy importante que con la portería cero puedes ganar como ocurrió en Puzol. Puzol estuvimos bien atrás, bueno, bien atrás, bien el equipo, y se marcó un gol con los otros goles. No es que tengamos la efectividad que teníamos el año pasado, pero sí que es verdad que nosotros arriba podemos hacer daño, pero claro, habéis visto que hoy cada balón aéreo dentro del área era un susto para el banquillo, sobre todo. ¿Por qué? Queda mucho, porque queda mucha pastilla. Pero la Alquería se ha ganado 0-1 en campo del Minaroz en el último minuto, donde cuentan que el Minaroz ha sido muy superior, pero al final la Alquería es lo de siempre, el minuto 90, gol 0-1 de penal. La Alquería se va ya a 6 puntos, el Almazora se os va a 5, queda mucho, pero recortar puntos a estos equipos es complicado. Bueno, sí, nosotros tenemos la experiencia o el ejemplo del año pasado al revés. Estuvimos ahí varias jornadas con 8-9 puntos y al final no nos alcanzaron. Está muy largo, pero sí que vuelvo a repetir y incidir que si no solucionamos los problemas estos defensivos, lo vamos a pasar mal. ¿Culpables todos, entrenador y el equipo? Por supuesto, yo soy el primero. El primer culpable de la derrota es Jorge Palomo. Yo me pongo en el barco cuando pierdo y cuando gano. Yo soy el primero, a lo mejor me he equivocado en la alineación, me he equivocado mejor en los cambios, etc. O sea, yo no me excuso de la derrota. Nunca en la vida me he excusado. Yo soy el primer culpable y a partir de ahí los demás. Viste, suerte. Vale, gracias a vosotros. Bien, pues ahí están las declaraciones de Jorge Palomo. Creo que unas declaraciones, bueno, Jorge Palomo todos sabemos cómo es, él dice lo que piensa. Vicente. Nadie lo ha soltado y ya está, pero yo pienso que David Pérez se vaya a despedir a soltero y él no esté conforme, eso es cosa de vestuario. Es cosa que se cierra la puerta del vestuario, se insulten, se peguen, discutan, salgan de la puerta del vestuario. Es un equipo, somos todos amigos y vamos a entrenar, vamos a jugar. Si un jugador se va de despedida es porque él se lo ha permitido. Si yo soy el entrenador y yo me juego un partido el domingo, pide, no, tú no te vas de despedida. Pero sí, vale, no pasa nada, te puedes ir de despedida. Tengo más jugadores, tengo jugadores en el filial, que puedo coger. Él ha sido el que ha decidido que ese jugador no vaya. Ese jugador en Catí estaba tocado y él dijo, tú vas convocado a Catí y tú a jugar a Catí. Lo trataron y el jugador jugó en Catí. Si el jugador, señor Jorge Palomo, le dice, tú vas a jugar a Almazora, me da igual que haya despedida. Y el jugador va a jugar a Almazora y si el jugador se niega a ir a jugar a Almazora, eso ya es otra cosa. Pero si el jugador le dice a Jorge Palomo, yo me voy a despedida y Jorge Palomo lo permite, luego, para mí, es muy feo, luego tirárselo por cara. Porque parece que se le culpe a él de la derrota, porque no está en defensa. Habla de Alex Pérez, pero bueno. También habla de Alex Pérez, no sé quién se fue de despedida. Yo no estoy viendo los entrenamientos, yo no sé la vida de cada uno. Yo sé la vida de los jugadores de 5 o 6, que son del Grau, y son los que se sientan ahí en mi bar. Hablo con ellos porque son amigos, son de mi peña y son de mi grupo. Yo sé cada uno lo que hace y lo que no hace. Yo no sé David Pérez si estaba lesionado, yo creía que estaba sancionado. Yo sé si está, lo que está. Yo pienso que esas cosas las tienes que decir en el vestuario y que no se entere todo el fútbol provincial que quién se ha ido de despedida o quién se ha tirado a quién. Eso en el vestuario. Es mi forma de pensar y mi forma... Sí, sí, no, no, igual de claro, que ha hablado Jorge Palomo, me parece perfecto y me parece que tú hables igual de claro. Manolo, tú como entrenador, esto como... Eso es cuestión de la directiva, yo no entro en sus palabras. Tú un jugador cuyo te dice me voy de despedida y tú cómo actúas, ¿en un partido importante o...? Dependiendo el partido, dependiendo el jugador, dependiendo de 40.000 cosas. Eso hay que analizarlo y es eso, las cosas hay que analizarlo, directiva, jugador y entrenador. Y hay que valorar las cosas. Yo no me meto en casa ajena, cada uno... No, no, yo no te he dicho que te me meto en casa ajena. No, pero que yo no me meto en casa ajena porque cada uno estas cosas... Las gestiona de una manera. Vale. Bien. Tú ya lo has dicho, se gestionan como cada uno. Pues el primero y el último de jugadores. Sí, sí, por supuesto. Imagino que en todos los equipos habrán bodas, habrán comuniones, habrán fiestas y... Y el jugador le dirá al entrador, oye, que yo este domingo me voy despedida o se casa un amigo mío y voy de boda. Pues venga, pues no vas convocado y convoco a otro chaval. Son cosas. El jugador le ha entrado y dice, no, pues un partido importante, pues mira, ves a la boda y no vayas a la despedida. Pues el jugador lo puede comprender, pero yo no sé lo que pasó ahí. Es que no tengo ni idea. Me acabo de enterar ahora que estaba despedida porque me lo acabo de ver en la tele. Bien. Hay dos whatsapps, antes de volver a las declaraciones de Seche, hay dos whatsapps y uno nos dice, felicitar la campaña de Manu Safón en el Alqueríes y desearle mucha suerte desde Morella. Pues nada, dicho está. Y el otro es para Alberto, que nos dice, Mariscal Montoya, este nos ha debido seguir desde hace tiempo. Nos dice, es cierto que tenemos un equipo joven, es cierto que hay muchos jugadores nuevos, pero también creo que el Burriena no debería estar donde está. ¿Esto tiene solución? Bueno, yo sí que creo que hemos hecho mejores partidos que lo que marcan los puntos que llevamos. Porque yo creo que viendo el partido el otro día en la bai no merecemos perder. Ha habido otros partidos, que a lo mejor, por ejemplo, el día del Puzol, creo que el gol para mí no es legal. Pero bueno, es lo de siempre. Unos partidos te dan, otros te quitan, pero bueno. Yo espero que con trabajo, trabajo. Y más trabajo en ello estamos, intentar solucionar esta situación. Si encadenamos dos victorias, se pueden negar dos victorias, te deshadas un poquito, los chavales juegan con menos presión, nosotros jugamos con menos presión, porque también al ver la situación también jugamos con presión. Y yo creo que sí que se solucionará. Te voy a contar una reflexión de un WhatsApp que entre un día a mí me quedó muy grabado. A ver qué te parece. Uno que nos dice, soy aficionado del Club Deportivo Castellón y del Club Deportivo Catí. Quiero dar mi enhorabuena al Club de Fútbol San Pedro por ayudar al Club Deportivo Castellón y dejar en las instalaciones. Otro que nos dice, desde las jornadas gastronómicas de las alquerías, ¡Molta sort! Esta temporada al Manchester City de la Primera Regional. Pues lo que... Este, ¿sabéis quién lo manda? Lo voy a descubrir. El duende. Porque el duende... ¿De qué es así nada de fácil? El duende, como iba a dir ahí sentado, no, matos en la tercera. Este anda de per tú al Manchester City de Primera Regional, Manolo, que no, encara no has captado la directa. Encara no has captado la directa, Manolo, que entestás. Vamos a ver ahora las imágenes. Yo la he captado, pero a veces a las tonterías no tenía que hacer el caso. Muy bien, vamos a ver las entrevistas de ahora, de Sergio Escobar, entrenador de la Almazona, a ver qué es lo que nos cuenta, que también nos cuenta cosas. 4-1. El resultat ha pogut ser más avoltado. ¿Quina valoración haces del partido? Muy content porque hoy jugaba contra un desfavorista Estardal y yo creo que hemos sido hoy, con todos los respetos para el San Pedro, pues infinitamente superiores en todas las facetas del juego, tanto a Való Parat como a la Juana a la Contra. Hemos tenido solo el momento de la empat que nos han hecho, que es la única que arribaba, pero en líneas generales hemos podido hacer más mal a la equipa, y todavía podríamos haber hecho algunos gols por las ocasiones que hemos tenido. La verdad es que, bueno, ha sido un servidor, que no creía que estaríeo d'alloc, eso falta mucha pastilla. Eseu ahí, pero la sensación es que cada vez ganéu a más. Estem muy contentos de l'equip, l'equip va a más. Sabemos que hay en un año muchos aspirantes a jugar a la promoción. Nosotros, en teoría, estamos en el segundo furgón para entrar en promoción, como habías dicho tú también, pero el equipo cada día lo veo más crecido. También va a ser un acícate, como vamos a decir, el que se diga eso, que no somos favoritos y que hay otros equipos más fuertes. Pero a mí me encanta porque, claro, los jugadores existen ese plus de motivación más que hace que estamos muy bien. Y sobre todo estoy contento porque estamos trabajando muy bien defensivamente, pero estamos generando muchas ocasiones de peligro, que eso es lo positivo. Por lo tanto, un 10 a la equipa, no hemos hecho nada, queda mucha lliga, pero hoy estamos felices, la verdad. ¿Qué te ha parecido el San Pere, Sergi? Sí, el San Pere hoy portaba alguna baixa prou importante, pero esperaba más de ellos porque, además, la semana pasada vamos a hacer un buen partido contra la UDE y hoy, yo creo que más que una otra cosa es que no los hemos dejado entrar en partido y la segunda parte se n'han dejado, se n'han dejado, y bueno, es un equipo favorito de unos jugadores de mucha calidad. Eso es muy largo, a pesar de los pesares, extraemos nomás 4 o 5 puntos, eso queda muchísima lliga y no n'hi ha que descartar a ningú. ¿Y el futbolista tu, cómo está? ¿Va bien un poco, pa? Pues bueno, queda un mes y pico y bueno, muchas ganas de tener el chiquet, lo que pasa que a lo mejor el futbol tendremos que vivirlo un poquito menos. ¿Verdad que el teu preixen entrar yo ahora al vestuario vostro y me volíe tirar a la ducha? Me espentejame, me espentejame, me espentejame, ¡ay, tenu a Jolino! Me volíe tirar a la ducha, ¿esteu en contra meua? No, no, el que pasa es que hoy estamos muy contentos. Hoy, ostras, jugamos contra el San Pedro, que sabemos que estos años los partidos siempre han sido de rivalidad y yo creo que este partido sí que hemos tenido ese plus de más y hemos sido merecedores todos los de la victoria. Enhorabuena. Gracias. Bien, esto, Manolo, ¿coincides con Sergi? Totalmente. Totalmente. Bien, nos entra otro WhatsApp que nos dice decirle a Palomo que el lateral izquierdo del San Pedro B merece su oportunidad en el primer equipo. Luego pone una postdata que dice, más que voy a contestar porque no hay ningún problema, que dice no hagáis las ruedas de prensa, en este caso, las entrevistas, me imagino a lo que te refieres, en los baños. Eso no son los baños del almazón. Eso es el pasillo que cruza todo lo que son vestuarios y demás. Y los hicimos ahí porque el sol que caía era de justicia y los contrasoles eran fatales, por eso hicimos las entrevistas. Que esos no son los baños. El lateral izquierdo del San Pedro B merece su oportunidad. Nos dice un aficionado. Hay un par. Está Sergi, está... No sé si es que es el que más juega. El otro estaba sancionado. Un jugador, sí, pero tenemos a la aguja también. Un buen jugador. Hay muchos jugadores en el San Pedro B, va líder de la categoría y son todos chavales del grado y poco a poco, Palomo que lo vaya viendo y sí, por qué no, se me dice la oportunidad. La ilusión de esos chavales, ¿no? Por eso están ahí, para llegar al primer equipo y poder quedarse como en su día se quedaron Jorge, Pumuki, Saúl, compañía. Sí que es cierto que tenéis un juvenil, un juvenil, juvenila en este caso, que va muy de la mano con el juvenila del Castellón, o sea, que va muy mal, va muy mal. Que tenéis cuatro puntos, de los cuales tres, por aleñación indebida del equipo contrario, ya habéis cambiado de entrenador. Estaba Ferreres, si no tengo un malentendido, y ahora está Sanauja. Hoy ha empezado a entrenar Óscar Sanauja y... O sea, ayer perdisteis 1-6. Ayer perdimos 1-6 contra el Culabay. ¿Y estaba quién estaba? José Antonio Ferreres. Bien. Y hoy ha empezado a entrenar Óscar Sanauja y Ferreres estará con él, el segundo. Pero ahora el que va a estar con el equipo va a ser Óscar, que es un chaval de la casa y siempre ha estado en el fútbol base del San Pedro, hasta que le llegó la oportunidad de entrenar con Chimo Bádenes en el División de Honor del Castellón y se fue con Chimo. Y Chimo, donde ha podido, se lo ha llevado. Menos este año que no ha podido llevarse la vida a Lóz y Óscar estaba en el División de Honor del Castellón. Y ha pasado lo que ha pasado en el Castellón y Óscar, pues, vuelve a casa. Como otros muchos entrenadores que están fuera, que cuando estén por aquí, vuelven a casa. ¿En el B quién está? ¿En el San Pedro B? Manu Amores. Bueno, está fluida la relación con Palomo, o sea, me refiero... Sí, sí. Hay una relación fluida, ¿no? Aquí lo que tenéis. Hablan, Jorge y Manu, yo creo que hablan, y Manu le pide a Jorge, cuando los jueves que Jorge utiliza todo el campo y necesita jugadores, que se lo diga durante la tarde porque Manu prepara los entrenamientos para saber con qué jugadores puede contar y qué no puede contar. Y sí, yo creo que nosotros el miércoles, creo que tenemos un partido amistoso a las 8 de la tarde en el Marquina y yo creo que Jorge cogerá jugadores del filial. Debería coger al jugador del filial. Jugamos contra el Castellón y yo creo que el Castellón también va a coger jugadores del filial y jugadores que estarán a prueba. Este miércoles, supongo. Pero un palito, este es un palito para nosotros, es el que entra ahora. Nos dice, a ver si habláis un poquito del Benicarlo, que es quien va líder y es como si no existiera. Benicarlo, hablamos la semana pasada y largo y tendido el Benicarlo. ¿Es cierto o no? Estuvo aquí su presidente, hablamos, pero bueno, que está bien, que opinéis. Hablando de esto, de la reflexión que te quería hacer, Alberto, entró un WhatsApp el otro día que me quedó a mí muy marcado, de una aficionada del Burriana dice, hemos pasado de jugar con el Novella, con el Alcira y con el Castellón, de eso hemos pasado a jugar contra el Catí y ganarle en el minuto 93-4-3. Dios mío, me venía a decir lo que cambia en un año el fútbol. Sí, bueno, son circunstancias del fútbol, es que también te digo, económicamente ahora mismo no se puede aspirar a más si hay alguien en Burriana que es aficionado y tiene sustento económico como para volver a llevar al equipo a tercera división. Yo me imagino que tanto directiva como ayuntamiento, quien sea, estaría abierto a ceder el equipo para que lo llevaran, pero ahora mismo lo que hay es jugadores de la casa y no hay más dinero. Entonces sí, pero sí que es cierto, hemos pasado de jugar... La afluencia del San Fernando es... Pues mírate, es curioso, pero viene más gente este año que el año pasado en tercera. O sea, la gente exigía tercera división, tercera división y luego has jugado en tercera división pero a lo mejor es ¿por qué os disteis demasiado de jugadores de fuera del pueblo? Puede ser el... Bueno, puede ser eso, pero por ejemplo... Que no pudieran tener el compromiso que a lo mejor otros... No lo sé, pregunto. Bueno, yo he jugado con jugadores de fuera de Burriana que han tenido el compromiso, que han sentido los colores del Burriana mientras han defendido los colores del Burriana y han habido otros que no, pero bueno, pero sí que es verdad que, bueno, no tiene que ser por eso porque la promoción, éramos tres de Burriana el año que subimos y si hubiera el campo, los partidos de promoción, el campo, daba gusto jugar en ese campo. O sea, que no tiene que ser por eso. Tiene que ser pues porque, bueno, este año la verdad hay más gente de la casa, pues los amigos, amigos, familiares y pues van a ver los partidos. Bien, vamos a ver imágenes ya del último partido que tenemos hoy que era la UD, precisamente el Burriana. Manolo en Burriana pues que le va a costar, le va a costar, de hecho le está costando adaptarse a la categoría y vamos a ver, porque pasan las jornadas y ahí están. Bueno, adaptarse a la categoría, yo creo que el Burriana tiene jugadores suficientemente capacitados, que han jugado en estas categorías y más arriba. Ahí hemos estado hablando de varios que ya he comentado, os habéis dejado a Rubén García, recordemos, que es un gran jugador, pero bueno, parece que esa mezcla entre veteranía y juventud pues está costando un poco. Yo creo que poco a poco si no van perdiendo un poco pues el trabajo, tal como ha comentado Alberto, de trabajo, 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 pues van a salir de ahí. La UD, pues bueno, la UD una semana más, poco a poco, son tres puntos importantes para ellos, llevaban varias jornadas en una racha negativa y yo creo que también va a estar un equipo que va a estar al final ahí arriba. Luego, en que esté entre los tres primos o no, pues eso, es decir, la pelotita, si la meten dentro o no. Pero ya hemos hablado también que la UD tiene un grandísimo equipo. Recordemos que la semana pasada venía el empate contra San Pedro y como mereciéndose más. Este es el gol, aquí ve de Joel, que por cierto está Joel en un momento impresionante. Sí, fue de los que más me gustó a mí de la Mayduso. Y al día de San Pedro, yo creo que al San Pedro ahí en la Marquina él le hace mucho daño. Está fino, está dulce. La verdad, también te digo que por jugadores que tiene la Mayduso y por equipo me esperaba mucho más. ¿De la UD? Yo sí. Yo personalmente de lo que vi me esperaba más. ¿Rocky? La Mayduso tiene un gran equipo, un muy buen equipo, buenos jugadores y yo pienso que puede estar ahí arriba dando guerra. Lo que vi el partido la quería a su de y la verdad que me gustó mucho la manera de jugar que tiene. Yo creo que futbolísticamente Manolo en esto coincidimos Manolo y yo. Son de los equipos que mejor trata el balón. Juegan a fútbol. Juegan a fútbol. Y ahí coincido plenamente. Yo es que solo los he visto contra nosotros y todo eso. Solo los puedo jugar con el partido del otro día y el otro día la verdad que no sería su mejor partido en cuanto a juego pero sí que es verdad que fue un partido soso. No fue un partido que se jugó a fútbol. Bien, pues que esto está llegando a su fin pero vamos a pegar ya una última pincelada. Próximo partido uno de los partidos que vamos a estar porque es guapo porque es un partido guapo que va a ser el San Pedro Nules tenemos una novedad que nos la va a decir Vicente una novedad importante que es Domingo a las 4 de la tarde. Ah, no se la esperaban ustedes. Van a las 11 y media en el Marquín al Almorzaret y demás pues ahora vamos tiene que hacer el Café Nela y no va a hablar el Café Nela de gotetes de 12 gotetes a las 4 de la tarde ¿por qué el motivo? Porque va a ser la presentación del fútbol base del club. Entonces vamos a citar a los niños todos a las 4 de la tarde a la media parte del encuentro a todos los niños les daremos la merienda del fútbol base y luego cuando acabe el partido daré por la presentación. Bien, este partido es guapo otro y ya les digo que va a estar fútbol provincial. Otro de los partidos guapos claro hay muchos guapos pero como los horarios son los que son cada uno se pone en un día cada uno se pone una hora claro obviamente de este partido no podemos escapar que es el líder el Benicarlo que va a casa nada más y nada menos del Alqueríes otro de los partidos que vamos a estar bueno a ver si a ver si la racha del Benicarlo continúa que continúa invicto o el Alqueríes es capaz de derrotarle porque una victoria del Alqueríes así no Manolo del aliderato sí se pondría líder del Alqueríes y bueno podría comprimir todo esto más una victoria del Benicarlo ojo sería un golpe de autoridad de aquí te espero y a ver qué pasa otro de los partidos guapos que este no vamos a poder estar que va a ser el Burriana el Burriana-Mazora esto será el domingo creo que es domingo domingo cuatro y media cuatro y media ¿verdad? domingo cuatro y media cuatro y media esto es como la primera división aquí no hay unificación de horario aquí cada uno va por libre aquí por ejemplo otro de los que vamos a estar que va a ser el Club La Bayonda el viernes por la mañana el viernes por la mañana que es festivo o sea que imaginaros imaginaros los horarios aquí cada uno Salvador tú que tienes que decir algo tendrás que decir y algo tendrás que aportar tú te doy tres minutos para ti utilízalos estira el chicle que son pero enteros hombre es normal que cada equipo adapte su horario a lo que ya os quedan conveniente pero también entiendo que esta semana por ejemplo hay un grupo segundo hemos dado a jugar pues por la noche o sea que cada uno estirará el horario pues para dar fiesta a sus jugadores para que tengan un puente más largo o depende de los horarios como tengan acoplado su campo con el fútbol base pues acoplarse a lo que hay el problema es que hoy en día los campos están muy saturados con muchos partidos falta minuto y medio el Manchester City también juega el jueves por la noche el City también el Manchester City bien yo aquí acaba de entrar otro whatsapp y dice como aficionado al fútbol provincial que soy me gustaría preguntarle al directivo del San Pedro se respira un ambiente rarillo este año en el Grau ¿qué es lo que pasa? se respira un ambiente un ambiente rarillo ¿qué es lo que pasa? yo no respiro ningún ambiente rarillo en el Grau el jueves empezaron las jornadas gastronómicas de la Rosachat pueden ir allí un ambiente buenísimo imagino que hablará se referirá al San Pedro al San Pedro al San Pedro digo yo nada, nada, nada yo no veo nada los chavales el jueves pasado creo que hicieron una merienda a cena y este jueves creo que Carlos Tell paga una merienda también una cena allí en el campo porque ha sido papá y hacen fiesta y yo no veo ninguna ¿Manolo también paga la torrada el jueves por noche hay en Torralanca? ¿o no, Manolo? hay que ir Torralo pues por la noche ¿la pagas tú o no está el tema? yo porque tengo yo preguntaba yo no tengo cumpleaños entonces dices que todo viene en el Grau todo en orden todo perfecto estamos todos contentos falta la chispa del primer equipo y eso llegará ¿promoción? ¿promoción? ¿por qué no? claro que sí falta mucha liga aún y ya nos hemos acostumbrado mal los gragueros yo el primero yo el primero y ahora estar entrando en un terreno no, nos hemos acostumbrado mal y ahora estar entrando en un terreno y queremos estar lo más seria posible si no se puede no es ningún desastre ningún fracaso ni nada estamos ahí estamos en un equipo que el San Pedro el otro día salió un informe de los equipos de preferente somos el pelúltimo en sentido de de promociones y de puntos eso significa que el San Pedro siempre ha bajado ha subido ha bajado siempre ha estado ahí luchando por el descenso y llevamos tres temporadas que también hay que decir gran éxito de Jorge Palomo que estamos ahí arriba este año hemos empezado mal acabaremos bien siempre hemos empezado bien y hemos acabado mal siempre el San Pedro hasta ahí arriba y luego se ha deshinchado este año queremos hacer al contrario al revés vamos a empezar mal vamos a acabar como motos ya lo veréis pues yo me alegro yo me alegro de que sea así ojo una cosa te voy a decir vosotros como jugadores muy difícil jugar tres promociones en un equipo en el mismo entrenador tres promociones seguidas eso es muy difícil y tiene mucho mérito al César lo que es del César es así o no y ahora solo entramos en el mismo equipo y el mismo equipo tres años es que es muy complicado y mucha exigencia y Manolo es así yo lo veo así cansa mucho y desgasta y son dos años y este año pues plantillón en el San Pedro y claro y ahora ya que es lo que dice él ahora ya te exigen al principio la primera promoción fue un premio la segunda ya parece que pero ahora ya el San Pedro ya es una exigencia ahí está ahí está ahí está Liceo López de Vega dos colegios maravillosos bueno vamos a despedir esto ya que no nos queda un minuto Manolo gracias por estar con nosotros gracias a ti Salvador Castellón Molés muchas gracias Alberto Montoya gracias muchas gracias noqui gemelo gracias a vosotros Vicente gracias y no me deis tanta cera ahí en las planas que de vez en cuando me pitan hasta los oídos no me peguéis tanta cera hombre que se te quiere y se te respeta a todos vosotros desde aquí desde Fútbol Provincial que lo paséis bien que ya os he dicho los tres los tres partidos que vamos a estar tres partidazos guapos de los cuales tendréis debida información el lunes aquí en vuestro programa deportivo Fútbol Provincial bueno bueno muchos chau 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 Gracias por ver el video.